Pues aquí lleva haciendo rasquilla por las mañanas, eso sea, al mediodía empezamos a quitarnos capas pero mirad este caftán nuevo que ha venido, acordaros que hay un caftán punto y este caftán punto gordo ¿vale? la diferencia es el otro más finito, pues este el punto es un poquito más gordo lo llevo con el jersey punto super elástico, este es muy conocido ya, lo habéis visto un montón de veces que también lo llevo con faldas a juego el jersey punto super suave, este de punto, jersey punto oversize se llama eso que me hago follón tanto punto, vale, esto que es talla única pero se lleva abierto la manguita es super ancha, veis que es que refleja con el sol y hay varios colores con el vaquero nuevo, zapas nuevas, vale, también en beige el vaquero deshilachado con campana, super elástico desde la 38 hasta la 48 y yo llevo la 40 porque tallan anchitos, o sea, tallan bien, son elásticos y saco frangual aunque yo use la 42, ahora sí, os enseño los colores mirad que se pueden hacer combinaciones muy chulas, por ejemplo el gris con el rosito también queda chulo el marrón, beige y el camel, vale, han venido unas zapas nuevas, ah, en beige que también quedan genial con las otras pero bueno, yo estas me he puesto el estampado de animal print que combina el negro con todo esto pues voy a dejarlo puesto en la web, un besao